Casa muy bonita, estamos vendiendo esta casa muy bonita en Lijayacres, Lijayacres queda dos horas de Miami y dos horas de Tampa, en el Golfo de México, cerca de las playas, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca del aeropuerto internacional. Esta casa consta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldosa, una piscina nuevecita espectacular cerrada, en un cuarto de acre, usted puede comprarle el lote de los lados, que si usted lo necesita, puede hacer medio acre o más de medio acre. Tiene un garaje casi como para diez carros, larguísimo, ahí están viendo, tiene un garaje para dos carros adentro y por ahí diez carros afuera, tiene una entrada muy bonita, está en una zona muy tranquila y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en ciento setenta y nueve mil dólares, aceptamos cualquier préstamo, sea de FHA, sea convencional o sea CAS, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, está en una zona más bonita de Lijayacres, cerca, está a cinco minutos de una escuela, cinco minutos de una cancha de gol, está a cinco minutos de un dólar, es una casa muy nueva, es una casa de dos mil cinco, dos mil seis, los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas se puedan parar o salir, tienen todas las correderas y todo especial, los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos, la piscina está nueva, el garaje doble, dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico, que usted lo puede abrir sin necesidad de llegar al garaje, un antes de abrir el garaje, el garaje se abre automáticamente, tiene sensores de fuego y humo, tiene con lavadora y secadora casi nuevecita, tiene con horno, con microondas, con nevera, está en el estilo, de la última nevera que han sacado, lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el hueco completo, esta casa trae casi cinco clóset, el clóset principal trae un clóset de hombre, un clóset de mujer, el baño principal, es una casa que está completamente cerrada, usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás, tiene un espacio muy bonito, tiene también un área gigantesca, al lado de la piscina, al lado de la piscina, tiene una área gigantesca, que va de lado a lado de la casa, esta es una casa de casi mil seiscientos pies cuadrados, que tiene casi dos mil ochocientos pies cuadrados de área total, llame a Sergio Jaramillo, muy bonita la casa, estamos para servirle, estamos para ayudarle, a esta casa le podemos conseguir financiamiento, si usted necesita, aquí vemos el área, el área que es un área muy bonita, aquí estamos viendo la piscina, la piscina, la piscina de café, algo igual que es un habla que es una buena data, aquí vemos el área que es una gana aislada que se encuentra, la piscina de la piscina a la calle, 68, 32, 39, 40, 41 و 4, nada a ser muyiphany para dudarse muy bien, esta casa le puede comprar un prestation, el FHA. Esta cara la pueden comprar en este caso de CR Banco Plain de la industria inicio en frente en el cliente la disponibilización de diferente con respecto a los participantes y ya que la noticia para la dispuesta de un 15% de uso en los otros clientes los E-VOLTAC el FHA el FHA el FHA Tiene la misma parte de atrás, esta zona no está bien cerrada, la zona no está bien cerrada. Tiene esta casa nueva, que ha estado construida hace 6 años, en muchos nuevos sitios, en los nuevos sitios, en los nuevos sitios, en la casa, en un poquito de licencia vacía. Ese es una reunión de la cultura, esta a 10 minutos de hoy, más que esta a 10 minutos de la Bucata Nacional de Bombayos, esta a 40 minutos de las playas de Bombayermis, y más a 40 minutos de la playa de Bombayermis, y esta a 10 minutos de la Bucata Nacional de Bombayos, y esta es una barbeta de una piscina, donde no hay fría, ni control, ni cuidado, ni la piscina de piscina, la pieza principal que quiere también salir a la piscina esta casa si usted la quiere comprar también la podemos cuadrar con los ruedas y 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 la piscina la piscina completamente cerrada es un cuarto grande tiene su ventilador o sea esta casa tiene 34 34 baños tiene vista al área de la otra casa y tiene su baño privado o sea cada pieza tiene su baño privado o sea cada pieza tiene su baño privado esta es la única casa que todas las piezas tiene un baño privado tiene un closet gigantesco un closet gigantesco este es el baño privado y este es el baño privado y el baño tiene una ventanita que es la primera pieza con baño privado la primera pieza de esta casa con su propio baño y su propio clóset y dante esto ahora vamos a ver la segunda pieza esta es la primera pieza que está al lado de la piscina en todas las piezas se ve la piscina aquí también puedes salir a la piscina usted puede salir por aquí para la piscina también y vamos para la segunda pieza esta es la segunda pieza también con su baño privado la segunda pieza es que tiene su propio baño y su propio clóset un clóset gigantesco este es el baño privado lo están pintando lo están terminando de arreglar esta es la segunda pieza con ventilador con un clóset super grande que se puede entrar caminando y con su baño privado la segunda pieza un baño privado esta casa también toda totalmente de piso baldosa esta casa aquí tiene una salita aquí tiene otra salita tiene dos o tres salas comedor una sala dos salas y tres salas esta es la tercera sala gigantesca esta casa es con casi 250 cuadrados tiene ventanas de seguridad tiene una puerta gigantesca muy bonita es completamente alta tiene alarma en todas las puertas en todas las ventanas esta es la cocina con todos los utensilios esta es la expensa aquí tenemos ya el cuarto baño o sea este es la laundry la laundry lavora y secadora y este es el cuarto baño o sea el baño de las visitas tiene cuatro baños completos tres piezas cuatro baños este es el baño de las visitas porque aquí cada pieza tiene su baño el cuarto baño de las visitas acá es el cuarto baño también tiene un garaje sencillo mucho de casa también tiene para guardar todas las puertas que un garaje sencillo eléctrico con todas las puertas con todos los utensilios autolocales llamada Sergio Jardín 239-645-60-22 y aquí estamos para servirnos estamos para ayudarnos aquí es una casa muy buena con piscina aquí vamos a ver la pieza tiene como seis puertas desde allá de la piscina la piscina tiene seis puertas independientes una, dos tiene cuatro puertas independientes y esta es la pieza principal que tiene también un baño principal una pieza gigante que tiene también es un propiedad de la piscina tenemos la pieza principal tiene el piso de madera y este es la pieza este es el baño principal de la pieza principal que tiene dos puertas que se pueden entrar caminando y hay que ir los puertas y los puertas este es el primer puertas para la ropa y este es el segundo puerto de ropa es igual que estos puertos tiene un palo de la piscina fuera de eso tiene un baño tiene un baño tiene un baño y tiene un puerto tiene un sanitario tiene un lavado y tiene un puerto y la izquierda y la izquierda y la derecha y tiene también una lucha parte esta es la izquierda y la derecha tiene una lucha independiente aparte una lucha gigantesca con luz con vidrio y este es la bañera con jacuzzi esta bañera tiene jacuzzi o sea todas todas tienen su es un buen baño es un baño gigantesco el baño más grande que he visto yo en mi vida es un baño gigantesco un super baño tiene las dos luchas con bañera tuvo que merecer agua fría tiene otro para cal 5 años para我的 panamera que la está en la flor este es un baño gigantesco o sea conuggencias con diat�ove que la otra es una casa muy especial porque la persona la costillo para el mismo que es un baño sin distinction menos con cuatro con los tres es una putina completamente cerrada, ahora vamos a ver la piscina, y vamos a ver la piscina, esta es la piscina, esta es muy bonita, esta piscina tiene guardamiento de su aire, esta piscina tiene un tratamiento de pecado y clorofactivo, con el enero de esta sala, esta piscina es pecado en el enero de esta sala, aquí vemos la piscina, espectacularmente, la piscina puede entrar a la pieza principal, la piscina puede entrar a la sala, la piscina puede entrar a la otra sala, esta casa tiene un cuarto de aire, esta agua es un tratamiento especial que no necesita clorofactivo, esta es agua sin clorofactivo y sin sal, es un sistema de tratamiento mas costoso, pero es el último que hay para piscina, tiene un cuarto de aire, de tierra, esta completamente cerrada, tiene toda su malla tapada, una piscina super espectacular, y ya vemos, esta casa esta en Cape Cora, tenemos un precio especial por esta casa, los señores de esta casa son muy baratos, los chases también son muy baratos, esta es una casa única, y que no la puede encontrar, debido a todas las características, tan impresionante que tiene esta casa, y el precio también es muy bueno, muy impresionante, se llame al centro Jaramillo, 239-645-777, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La visita. Esta piscina por la noche tiene luces de colores cambio azul amarillo verde rojo pues esta esta piscina le aumentó casi mil pies cuadrados de área a la casa esta casa tiene otra ventaja tiene tres lotes que usted puede comprar los tres lotes y hacerse un medio acre o un acre de tierra casi que queda como una especie de finta esta piscina tiene latina también chorros internos que le dan masajes internos, tiene una escalita, tiene una parte alta a una parte honda donde usted también se puede tirar sin ningún problema, esta casa es una casa muy nueva de 2006, nosotros le damos garantía a la piscina, o sea la piscina tiene garantía por el constructor hasta 3 años en los equipos, en cualquier cosa que le pase a la piscina, en la tubería, en lo que sea, tiene garantía de 3 años, pero es la piscina totalmente no necesita, la última en terminología en piscinas que han hecho. Esta es la pieza principal, se tiene también salida a la piscina, o sea, tiene ahí dos salidas grandes a la piscina y al área de la NAI, una LAI gigantista que va de lado a lado de la casa. Nosotros también le podemos brindar, o sea, tenemos todo completo para que se compre su casa, nosotros tenemos la parte de conseguir el préstamo, o sea, el morgue, el morgue bloque para conseguir el préstamo, nosotros tenemos también para los seguros, tenemos una persona especializada en seguros que nos da un seguro muy barato, una casa de 150 que va pagando un seguro por ahí de 90 pesos al mes. Tenemos también la parte de seguros, tenemos también la parte del préstamo, tenemos también la parte del sorbet para medir la tierra, que la tierra sí es especial y si usted tiene un cierre, esta casa ya tiene cierre, esta casa también la podemos dar con muebles o sin muebles, amoblado o sin amoblado, se pueden negociar los muebles con la persona, le pueden dejar los muebles en 4 o 5 mil dólares, con los muebles, menos los escuelos personales de ellos. Ellos venden la casa porque ellos, el dueño de la casa se va para Nueva York, pues sin un trabajo en Nueva York, entonces se tiene que mudar a Nueva York, por eso están vendiendo la casa. Mire la piscina, de noche cambia de color, es muy muy bonita, tiene un color azul, tiene un color rojo, tiene un color verde, la casa está completamente cerrada, está en una zona muy, muy comercial, muy bonita, muy tranquila, vea que es la piscina roja, también rojo, azul, amarillo verde, tiene varios colores, tiene color que usted quiera a la piscina, tiene unos chorros internos y tiene unos chorros externos, chorros internos, le pueden dar una especie de masaje. Cualquier duda, llamara Sergio Jaramillo, en esta zona, 239-645-60-17, muchas gracias.